Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la M13 Un arma que me habéis pedido un montón por comentarios y como ya sabéis y como habéis visto los clips Pues es un arma que destaca por ese poco retroceso que tiene Tiene un poco digamos el daño moderado pero lo compensa con esa alta cadencia Y la verdad que funciona bastante bien, un arma muy fácil de utilizar, muy parecida pues a una Grau, una Krig Así que pues seguramente que la hayáis utilizado todos pero si no la habéis utilizado os recomiendo que la hagáis Y sobre todo pues con la clase que os voy a enseñar a continuación Así que nada como siempre voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí como ya sabéis las armas de Modern Warfare para las distancias lejanas El mejor silenciador, el monolítico ya que nos va a dar por supuesto el silenciador de sonido Y lo más importante nos va a mejorar el alcance de daño por lo tanto vamos a matar de menos balas en distancias más lejanas Continuamos con el cañón y vamos a equipar el detirador ya que nos va a dar las tres ventajas más importantes Para las distancias lejanas que son como he dicho anteriormente el alcance de daño Continuamos con velocidad de las balas cuando los enemigos estén muy lejos o vayan volando Pues va a ser más fácil calcular esa distancia ya que la caída de balas va a ser menor Y vamos a fallar menos balas y por supuesto el control de retroceso para fallar las menos balas posibles En cuanto a la mira podéis equipar la que queráis con la que más cómodo os sintáis Yo como ya sabéis siempre equipo la mira x3 en este caso la VLK ya que para mí tiene el zoom pues perfecto para las distancias lejanas Pero lo dicho podéis equipar la que queráis Continuamos con el acople y bueno aquí como ya sabéis las dos opciones pues mejores para el control de retroceso Es la de mercenario o la de comando son prácticamente iguales ambas pos controlan el retroceso de manera que no se mueve nada Ya de por si la M13 no tiene nada de retroceso pero con esto vamos a hacer que sea pues 100% un rayo en la selva Así que tenéis esas dos opciones Continuamos con el cargador y aquí pues como ya sabéis en función del modo en el que jugáis podéis equipar uno u otro Si jugáis solitario con el de 50 lo tendríais de sobra y vais a moveros un poco más rápido y apuntar más rápido que con el de 60 proyectiles Pero si jugáis pues tríos cuartetos y no queréis andar preocupados de la munición pues equipar el de 60 y listo Así que aquí tenéis pues la mejor clase que la veis completa una clase pues bastante sencilla vale una clase enfocada a las distancias lejanas Para que el arma pues sea lo más fácil de utilizar que se mueva lo menos posible y mate lo más rápido posible en distancias lejanas vale Así que nada gente espero que os haya gustado espero que os haya servido dejadme en comentarios cualquier cosa que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún vídeo Adiós